Aleluya, yo le digo María, abre tus ojos y le pido al Señor que abra mis ojos, no los ojos cardinales, aleluya, sino los ojos espirituales, para poder ver más allá de lo que mis ojos puedan ver, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, despierta hermano, si estás dormido, abre tus ojos que es tiempo ya, vence ese sueño que Jesucristo pronto, muy pronto aparecerá. Las profecías están únicas, por su iglesia volverá, y los desmiertos se dan con Cristo, y los que duermen se quedarán, y los desmiertos se dan con Cristo, y los que duermen se quedarán. Las profecías están únicas, por su iglesia volverá, y los que duermen se quedarán. Las profecías están únicas, por su iglesia volverá, y los que duermen se quedarán. Las profecías están únicas, por su iglesia volverá, y los que duermen se quedarán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!